buenos días hoy jueves 14 de mayo vamos a seguir trabajando con el aprendizaje anterior recuerda que el aprendizaje es resuelve problemas de potencias con exponentes enteros y aproxima raíces cuadradas el día de ayer estuvimos trabajando con la aproximación de raíces este día vas a seguir con lo mismo trae 20 raíces que tú tienes que encontrar vas a hacer lo mismo la raíz de 5 cuánto es la raíz de 5 la raíz de 5 es 2 porque porque 2 por 2 son 4 más 1 estás aproximando raíz de 5 es igual a 2 porque porque 2 por 2 son 4 más 1 y así vas a ir escribiendo raíz de 23 raíz de cada uno de ellos espero en el siguiente problema encontrar las raíces que tú tienes y que las cheques nos vemos más de rato gracias